Fetiches Fetiches con estatuas Fetiches con zapatos de mujeres Hombres siguiendo fetiches con ropa interior Fetiches con hormigas Pero bueno, como yo soy más rebelde Decidí dejar a un lado toda la información que había encontrado en la web Y me fui a la realidad A los supuestos fetiches que he escuchado De amistades O que en la realidad nosotros escuchamos Es por eso que en esta ocasión quiero enumerar Los 5 fetiches más raros Que viven los seres humanos en la realidad O que por lo menos yo creo que son más creíbles Porque les han pasado Creo Fetiche número 5 Es el supuesto fetiche que tiene tanto hombres O mujeres Y gays En tener relaciones sexuales en lugares extremos Fuentes, ríos, playas Siempre algo como todo bien rápido Porque dice que eso le causa más excitación O más adrenalina Lo disfrutan más Y es por eso que en la posición número 5 Está el fetiche extremo Por llamarlo así Fetiche número 4 En el fetiche número 4 Tenemos la excitación por las actividades Dice que tanto hombres como mujeres Pero se ve más en el caso de hombres Muchas veces le llama la atención Le excita que la mujer tenga la axila depilada O a veces con pelo y tocársela O la mercela La merce La mercela He escuchado que eso es un grado de excitación bastante alto Principalmente en hombres Fetiche número 3 Este fetiche es un poco raro Y lo veo escuchando últimamente mucho En la web, en la televisión, internet Y es que muchas veces en el acto sexual La mujer pide ser asfixiada Mientras tiene relaciones sexuales Al grado de que pueda perder muchas veces la respiración Bueno, bueno, casi Porque si la pierde ya estaría muerta Bueno, casi perder la respiración En el acto sexual dice que eso causa un grado de presión más alto Principalmente en la mujer Fetiche número 2 El fetiche número 2 Me causa un poco de gracia Y digamos un poco también de asco Y se trata de la conocida lluvia de oro Ustedes me corregirán Si no es así Si ese es el nombre adecuado o no Pero dice que este fetiche consiste en que muchas veces Una de las dos personas Eh, pide ser Me causa mucha gracia Pide ser orinado y orinada Ya sea en su cara, su cuerpo De pronto me parece un tanto asqueroso O bueno, es mi parecer Fetiche número 1 Y en la posición número 1 Está un fetiche bastante conocido Digamos que es muy popular Y es la adicción en el acto sexual Por los pies Es un poco raro Pero también uno de los más conocidos Al final pues cada quien con su gusto Y bueno gente Hasta aquí el video de esta semana Si te gustó no olvides siempre darle Un puñito arriba También compartir este video con todos tus amigos ¿Qué pasó? Saluda a la cama Saluda Saluda cosita Saluda cosita Si no voy a saludar al gato Chao También compartir este video con todos tus amigos En todas tus redes sociales Y seguirme a mi en todas mis redes sociales como Facebook, Twitter, Tumblr y Instagram Y hacer algo muy 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 importante cada vez que ves mi video Y explicarle un botoncito que aparece en la parte de aquí abajo Que dice suscribirse Dale ahí para que cada día seamos más Y será hasta el próximo video Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!